ATC fue protagonista también de ese sorteo y tiene la posibilidad a partir de aquí de vivir con relación al campeonato mundial muchísimos acontecimientos que van a desembocar que van a terminar en el campeonato mundial propiamente dicho ¿Vos sabés Fernando que todo esto tiene una síndesis que es una copa? Los italianos viven el sueño de esta copa en una historia que más o menos le podemos contar así Ciudad de México 29 de junio de 1986 Maradona, capitán de Argentina muestra con justificado orgullo la Copa del Mundo conquistada por el seleccionado Blanqui Celeste en la final con Alemania Federal Los argentinos no pierden la fe por lo menos en el fútbol y Buenos Aires está siempre linda e indolente si bien la inflación es un adversario que sigue haciendo goles y Menem, el más deportivo de los presidentes debe abandonar la política espectáculo para vérselas con sindicatos y especuladores pero Argentina en algo es todavía campeona del mundo y ciertos virtuosismos de Maradona encuentran justamente aquí explicación En el estadio de River Plate Bilardo entrena a los no italianos de su seleccionado Mientras que en el círculo italiano se festeja el debut en Sociedad de las Quinceañeras Pero ella caprichosa como todas las divas se enoja, pide flashes, atención Señoras y señores, les informamos que tenemos el placer de tener a bordo al presidente de la Federación Argentina de Fútbol Señor Grondona En viaje a Roma para la entrega de la Copa del Mundo a la Federación Italiana Aquí tenemos la Copa del Mundo Estamos a bordo del Jumbo a la Italia Comandante Nurghi, alguna vez en su carrera llevó un pasajero tan prestigioso ¿Y cuáles son las responsabilidades? Creo que es la primera vez Como usted puede comprender las responsabilidades son siempre las mismas La Copa de Oro FIFA mide 36 centímetros pesa 5 kilos 800 gramos y fue esculpida por el milanés Silvio Gazzaniga Desde el 74 sustituye a la Copa Rimet ganada por Brasil en el 70 y que fuera robada en un callada Para este viaje de 11.500 kilómetros de Buenos Aires a Roma con escalas en San Pablo y Río fue asegurada en 300.000 dólares Luego de 18 horas entre las nubes sobre océanos y montañas el señor Grondona la entregó en Fiumicino a Antonio Matarese presidente de la Federación del País que albergará al próximo mundial Cierto, si no llegaba la Copa nosotros no podíamos decir que aquí se va a celebrar el mundial La Copa es el argumento más importante de toda la competencia Es una prueba de madurez para toda la federación consciente de haber cumplido con su deber Sabiendo de haber hecho el propio deber y confiando después las sortes al destino a la Divina Providenza Dicemos que si todo el país participa así como hemos visto creo que hayan buenos resultados también para nosotros Me siento muy feliz muy feliz de portarlo a un país donde el calcio es fundamental por segunda vez me toca entregar la Copa una vez en España y ahora acá en Italia y honestamente le digo que esto me asombra por algo el calcio italiano tiene ese poderío el fervor y la pasión de toda esta gente En un furgón blindado y con una escolta especial el trofeo fue de inmediato transportado a la bóveda de la Banca Nacional del Lavoro pasando luego a lucirse en el Palo de Roma el sábado 9 de diciembre día en que se efectuó el sorteo de las series que la del sorteo de los girones finales